¿Cómo abrir una cuenta de Amazon Flex en Estados Unidos? 1. Verifica los requisitos. Edad. Generalmente se requiere ser mayor de 18 años. Vehículo. Necesitarás un vehículo en buenas condiciones, con seguro vigente y registro a tu nombre. Licencia de conducir. Debes tener una licencia de conducir válida en Estados Unidos. Smartphone. Un smartphone compatible con la aplicación de Amazon Flex. Antecedentes penales. Es posible que se realice una verificación de antecedentes penales. 2. Descarga la aplicación. Busca en la tienda de aplicaciones, ve a la App Store o a Google Play Store y busca Amazon Flex. Descarga e instala. Descarga la aplicación y sigue las instrucciones para instalarla en tu dispositivo. 3. Crea una cuenta. Información personal. Ingresa tu nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono y crea una contraseña segura. Información del vehículo. Proporciona los detalles de tu vehículo, incluyendo marca, modelo, año y placa. Documentos. Es probable que te soliciten cargar copias digitales de tu licencia de conducir, seguro del vehículo y registro. Información bancaria. Asocia una cuenta bancaria para recibir los pagos por tus entregas. 4. Completa el proceso de verificación. Verificación de identidad. Amazon Flex puede solicitarte que verifiques tu identidad a través de una videollamada o enviando documentos adicionales. Capacitación. Es posible que debas completar una capacitación en línea sobre las políticas y procedimientos de Amazon Flex. 5. Espera la activación. Revisión. Amazon Flex revisará tu solicitud y los documentos que has proporcionado. Notificación. Notificación. Recibirás una notificación por correo electrónico o a través de la aplicación cuando tu cuenta sea activada. Va a meter en línea sobre la aplicación. No. No.